A la mujer de un amigo mío se la están aconsejando A mí me duele porque es mi amigo y está inocente De lo que está pasando, a la mujer de un amigo mío se la están aconsejando A mí me duele porque es mi amigo y está inocente De lo que está pasando, es víbora del mal, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular Es víbora del mal, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular ¿Cuántas veces le habrá negado un te quiero? ¿Cuántas veces le habrá fingido el amor? Sin darse cuenta que de arriba la vigilan Y en el libro de la vida está marcada su traición ¿Cuántas veces le habrá negado un te quiero? ¿Cuántas veces le habrá fingido el amor? Sin darse cuenta que de arriba la vigilan Y en el libro de la vida está marcada su traición Ella es su esposa, su bella rosa Pero hace cosas de mala mujer Cambia a sus hijos, cambia a su esposo Por el regozo de un falso querer Ella es su esposa, su bella rosa Pero hace cosas de mala mujer Cambia a sus hijos, cambia a su esposo Por el regozo de un falso querer Es víbora del mal, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular Es víbora del mal, no tiene corazón Juega con el amor, sabe disimular ¿Cuántas veces le habrá negado un te quiero? ¿Cuántas veces le habrá fingido el amor? Sin darse cuenta que de arriba la vigilan Y en el libro de la vida está marcada su traición ¿Cuántas veces le habrá negado un te quiero? ¿Cuántas veces le habrá fingido el amor? Sin darse cuenta que de arriba la vigilan Y en el libro de la vida está marcada su traición Y en el libro de la vida está marcada su traición Y en el libro de la vida está marcada su traición